saludos mi gente y pues venimos con un nuevo vídeo más de esta bonita parte de la ciudad de brooklyn massachusetts en la parte de la calle beacon street allí les vamos a estar llevando este bonito recorrido pues para que ustedes vayan conociendo se vayan familiarizando con lo bonito pues que ofrece esta ciudad la verdad para mí es un gusto que ustedes anden conociendo por medio de mis vídeos todos estos lugares y pues como les comento allí les quede como idea de lugares a donde ustedes pueden venir a hacer esos bonitos paseos vean estamos a horas de la mañana y pues así es como se puede disfrutar está bastante bonito bastante tranquilo por por ser estas horas son las cinco y media de la mañana y pues así es como está de solo y pues la verdad como les comento está bien bonito mi gente para para poder llevarles este recorrido que podamos avanzar un poquito más y pues tener una mejor vista de todo lo bonito pues que que la ciudad ofrece y tener el conocimiento un poquito más de todo lo que es la ciudad tiene a lo que son las partes de costado las partes más que todo de comercio las partes a sus costados como ustedes pueden observar está bien bonito miente está bien recomendable que pues ustedes no se pierdan venir a disfrutar de esta bonita ciudad que la verdad pues está bien bonita para poder conocerla esta ciudad está pegada con la ciudad de boston está a línea entonces es una ciudad bastante atractiva para lo que es el turismo siempre está bien fluida la ciudad de turistas y pues las personas aledañas a el lugar esta ciudad más que todo pues la buscan esos personajes adinerados pues porque es una ciudad tranquila una ciudad que ofrece esa tranquilidad del del bullismo de la ciudad de boston entonces les queda accesible y pues tienen esa tranquilidad lo único pues que la ciudad cobra bastante en su valor entonces acá siempre pues los lugares para comprar para rentar son más caros entonces es la única diferencia pero créanme que el lugar está bien bonito ustedes pueden tomar el tren verde de ahí de la parte de la de la ciudad de boston y pues poder acceder a estos lugares miente esta es la parte de la línea cleveland circle entonces pueden agarrar esa línea y pues venirse hasta esta parte del lugar el tren también parece que es el tren c entonces como les comento allí les queda la idea por si gustan venir a hacer ese recorrido pueden traer ese trayecto desde la parte de de bar street miente hasta los lugares pues que la línea conlleva vean esta es la parte de la calle principal es todo lo que ofrece el lugar mi gente la verdad como les comento está bien bonito todo lo que es este este bonito lugar de de ciudad la calle principal el nombre de la calle pues es la harvard street muy bonito lo que ofrece ahí ustedes pueden ir observando la parte de comercio que tiene a sus costados los restaurantes como les comento esta ciudad en el día pues está bastante bastante transitada entonces son lugares hermosísimos acá llegamos a la parte de área de de la escuela ahí ustedes pudieron observar en lo que es la parte de la calle allí está el nombre entonces es parte de de esta área pero ustedes pueden observar está bien bonito los edificios como siempre se los he venido comentando tienen ese estilo europeo que no lo pierde cada ciudad si ustedes vienen siguiendo mi canal ustedes pueden observar que los edificios siempre tienen ese estilo mi gente entonces es bien bonito porque cada ciudad pues es diferente pero casi se ven similares las casas en ese estilo tipo castillo muy bonito muy elegantes los edificios vean así es como se puede observar lo bonito de de esta hora mi gente que que está solo entonces se puede se puede obtener la vista a sus alrededores y pues pueden disfrutar más que es de lo que se trata que que ustedes puedan disfrutar del lugar despejado en el día pues recuerden que todo esto está lleno de carros no no se puede obtener una una vista tan hermosa como esta entonces ahorita pues se ve solo se ve tranquilo entonces vean que está bien bonita la ciudad allí pues ustedes lo pueden constatar vean allí para las personas que viven en otro país otro estado pues les queda la idea de lo bonito pues que esta parte de la ciudad ofrece vean esa hermosísima vista acá en lo que es la parte de la luz estamos ya tomando el el otro extremo de de otra ciudad como la ciudad de olton mi gente siempre por por la harvard street vean y pues así es como se puede observar la otra parte de la ciudad muy bonito estas partes son bastantes visitadas por turistas porque son son partes de áreas de las universidades tanto la universidad de harvard como la universidad de de boston que están acá aproximadamente unos 10 minutos en carro entonces están accesibles entonces la mayoría de de los estudiantes siempre buscan estos lugares por por los restaurantes los night club que son lugares pues donde ellos se vienen a disfrutar por por la noche vean ahí ustedes pueden ir observando mi gente por por los costados todo lo que pues las partes ofrecen está bien bonito como les comento para mí es un placer es un gusto que ustedes puedan disfrutar un poquito de todo lo que este canal boston channels blogs les anda llevando vean todo lo bonito de los lugares acá los edificios antiguos muy hermoso de esas hermosas estructuras que les vengo comentando estilo europeo está bien bonito está fascinante para para venirse a disfrutar pues ahí como siempre mi gente no olviden suscribirse a este su canal no olviden dejar ese like y tocar la campanita pues para no perderse de ninguno de mis videos que la verdad para mí es un gusto que ustedes se la puedan pasar bien disfrutar que es de lo que se trata que ustedes que viven en otro país otro estado pues tengan la idea de cómo es este país de los estados unidos este bonito estado de massachusetts la ciudad de brooklight que fue donde comenzamos el video terminando acá en la parte de la ciudad de olto vean ese hermoso sol como les comento allí como siempre si usted ve mis videos y no está suscrito suscríbase suscríbase porque la verdad eso ayuda que que pues el canal vaya creciendo cada día más y pues que más personas se vayan uniendo allí pues tenemos ese sol a todo vapor así es que las disculpas por la imagen pues que se forma porque el sol pues eso ya ustedes saben que no ayuda pero de igual manera pues nada más para que tengan ese esa bonita imagen de de lo que son estas horas de la mañana y lo bonito pues que se mira a los alfrentes pues como siempre cuídense pásenla bien disfruten del video en el momento que lo vean adiós